Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A ver, a ver, a ver, que nos toca a vos. Me parece a mí que esto está completadísimo. A ver, me voy a cambiar el escudo que no quiero que me rompan este. Y el filetito este casi que me lo voy a comer. Para ir full vida, aunque creo que nos van a hacer one shot. O eso me da miel la nariz, veremos. Quizás nos toque irnos, ¿eh? Link, parece que el mecanismo se está poniendo en marcha. A ver si es la sala de los Gipto. ¿Qué decía yo? Aunque quizás es lo que digo, debamos irnos del templo. Hacer un par de santuarios, ya te digo yo que sí. Aquí ya he estado. ¿Qué es eso que brilla a lo lejos? Vale. Vale. Ven, 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 ven. Qué pena que no se pueda reventar eso. Ahí está. Va a salir la reina, ¿verdad? Azote del templo del trueno, la reina Gipto. No tengo yo mucha confianza, Riju, pero bueno. Me gustaría cargarme primero esto. Cuidado, el hiperrayo. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Si no identifico las cosas que me dan malo. Se acabó justo el poder. Cuidado con el hiperrayo que me guansotea. No me ha hecho guansot. Debería haber cocinado. Bueno, si me mata lo volvemos a intentar. ¿Qué haces? Buen golpe. Venga, carga el poder. ¡Ay, la han dado! ¡Ay, la han dado! Bueno, a ver, no le pico mal. ¿Dónde está? Se ha caído al suelo. ¡No le pegues con una mierda de palo, Link! Lo más gordo que tenga. Vale, está dura. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, el hiperrayo. No llegas, no llegas, no llegas. Perfecto. ¡A por ella, Riyu! ¡Quieto! Vale, pero no estás tuneada. Hay que esperar. Bueno, mientras sea así. Tiene que tener segunda fase y enfadarse. Vamos, Riyu. Carga, carga, carga. Eso es. Segunda fase. Abrirá los Giptos, ¿verdad? Vale, ahora va a estar difícil. Giptos voladores también. Buah, de los que corren. Vamos, Riyu. Aunque no me interesa esto. Mira, porque vuelve a abrir eso. Madre mía, todos los que son. Vale, se han cerrado las setillas. No. Tengo que cargarme los... A ver el hiperrayo. Vale, estoy en ello, mi niña. ¿Utiliza el poder? Vale, uno menos. Worth, worth, worth. Esa luz. ¡Uy, uy, uy, el hiperrayo! Me mata. Me ha dado, pero no me ha matado. Estoy en ello, mi niña. ¿Para qué es la luz? Estoy agotado. ¿Para qué es la luz? ¿Se hacen daño? ¡Se quedan blandos! Vale, vale, vale. Ven, Riyu. Que esto se tiene que abrir, seguro. Míralo, míralo, míralo. Venga, venga, venga. Vale. ¡Ay! El hiperrayo. Vale, sí se puede. Sí se puede. Y ya sé cómo va el rollo. Vale, vale, vale. Voy a ver si me dejan fuera. Que sería lo suyo, ¿no? ¿O me van a dejar en el boss? En el boss. Quiero cocinar. Vale. Vamos, Riyu. Voy a poner el arma mamadísima. Estaba pensando en mojar los armas. Unir esta a esta. Podría estar bien. Eh, no, no, no. No te acerques. Riyu. Ten cuidado. Después de que te ha lanzado literalmente uno por los aires. Vale. Tengo que tener mucho cuidado. Ahí está duro. Vale. La espada se me va a romper. Eh, me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da. Por un pelo. Dale, Ryuji. Ryuji. Ryu, Ryu, Ryu. Vale, cuidadito. Ay, he fallado. ¿Dónde está? Venga ese rayo, mi niña. Vamos, Pikachu. Pikachu. Vale. Empieza el Odiber. Empieza el Odiber. Vale. La luz les deja tontos. Se va a cerrar esto, ¿verdad? A ver el hiper rayo. Y mi Ryu está aquí a mi lado. Vale, ahora. Me han dado. No te creas que me dan mucho tiempo estos señores a correr. Y no estoy viendo a la reina así. Madre mía, ¿soy yo? O es que este tiene zoom. Su gran alcance. Tienen zoom. Ostras, no me gustan que tengan zoom. Eh, me revientan. ¡Y Ryu! Se abrió. ¡Ay, ay, ay! El hiper rayo. ¿Podemos usar esa luz para algo? Sí, para dejarlo blandito, pero prefiero hacerlo a mi manera. Vale, esto está cerrado. Venga. Rápidamente. Perfecto. Dame tu poder. Eh, pero ¿qué ha pasado con su poder? ¿Quieres recuperar el aliento? Vale, así. No, no es suficiente. Vale, estoy con la reina. No debería estar aquí. Ay, está abierto. ¿Por qué está abierto? Venir a la luz anda. Vale, suficiente. Ryu. Poder. Venga, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Otro menos. Se me ha roto el arma. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, hiper rayo. Eso de perseguirme, por Dios. A ver, tenéis que atacarme y fallar. Eso es. Ah, no es suficiente. Vamos a la luz. Quítate de ahí. Oh, oh, hiper rayo. Se ha muerto ella sola. No llego, eh. Ah, se ha cerrado, se ha cerrado. Ah, no, ha contado. Perfecto. Vale, más luz. Ay, que me pica la cara, por Dios. Venida la luz. Venid por aquí. Ostras, ¿qué haces? ¿Arbitro? Ostras, me ha dado un besito, eh. Nos vamos a tener que ir. Pero no puedo abandonar ahora, ¿o sí? Ostras, ¿os imagináis que me quedo aquí pillado? Ostras, ¿puedo dejar tirada a Ryu? Ah, sí. Creía que me iban a decir lo típico de, no puedes irte. Vale, voy a hacer una tontería. Vamos a hacernos un santuario. Porque tengo tres orbes luminosos. Con lo cual, gano otro corazón. Y cocino muy, muy, muy bien. De hecho, podría quitarme hasta el coletero. Que creo que gano más experiencia. Digo, más defensa. Porque el coletero creo que me da solo uno. ¿Verdad? Ah, no, me da tres. Bueno, esto. Gano un puntillo más con esto. No está mal. A ver, a ver. ¿Cuál es el que queda más cerca? Vale, el azul. ¿Dónde está mi pajarillo cantor? No te tomes vacaciones sin ni pedírmelo, por favor. Vale, aquí todo recto. Que ahora vamos a perder el mapa. Ostras, qué rabia. Lo tenía ya, eh. Ya ha decidido la reina Gipdo. Que era hora de darme un beso. Debería haber venido por la noche. A ver, no está mal que vosotros... Me deis un poquito de armas. Porque la verdad que tengo un poco esta y se me rompe fácil. De hecho, esta está rota. La voy a quitar. Rota, fuera. Y esta igual. Es que mira lo duro que son, eh. Te quemas. A ver, me va a dar un boomerang tristón. Madre del amor hermoso. Está más duro este que la reina Gipdo. ¿Qué hace? Ah, buena esa. Eso no lo sabía. Eh, me va a matar hasta un... Hasta un bichito de estos. Es la caña. Fuera. Boomerang. No me quiero acercar ahí, please. Pobrecito, no tiene... ¿Qué me ha dado? Vale, pero con esto iba a decir, para combinar... Con eso hago una... Una lanza eléctrica o algo con ese cuerno. Me interesa. Digo, no me interesa. Ah, es malo. Voy a subir porque he perdido la dirección. Creo que es recto. No. ¡Buh! Iba fatal. Ah, vale. He visto el templo. A ver, no tendré calor en excesivo. Ahora que lo pienso. No. Iba a decir por las grebas que llevo. No. Buah. También podría... Sí. Creo que vamos a hacer la guarra también. Vamos a ir al dominio Zora. Matamos un par de lizalfos. Le quito los cuernos. Que me hago el arma de cuarenta y pico. Y le pegamos un poco una paliza, ¿no? A la señorita Gipdo. Eh, esta hierba creo que no la tengo. Vale, no me voy a rayar aquí a pillar hierbas para todos. ¿Aquí puedo parar? Sí. No. Bueno, no sé yo. A ver si lo hago. No. Aquí sí. Mira, mira, mira. Se recarga la energía. Perfecto. Santuario de Karataj. Iba a decir, si no nos ponemos en marcha también hacia la aposta de Eldin. A ver si el orden es primero los Gorón. Y ahí desde la aposta estaban los músicos para el Hada. Para reforzar. Fuego a la deriva. Fuego. ¿Por qué fuego? Eh, me estoy asando. Vale, los arcos Gerudo no me gustan nada, ¿eh? Es que mirad qué pedazo de zoom. Supongo que aquí, ¿verdad? Y me la llevo. La apago. Nada por aquí, nada por allá. O sea que esto va de fueguitos. ¿Para qué quiero que esto baje? Esto parece que no forma parte de esto, ¿no? Por aquí sale algo. Aquí tenemos fueguito. Hay tres. Vale, hay aquí una en cada este. ¿Hay que encenderlo? ¿O cómo va esto? Como Dios, todo el zoom. Con estos arcos. Se me habían olvidado. No. Por la flecha me la devuelves. A ver, que no entiendo muy bien para qué. ¿Para qué hay que bajar esto? No. ¿Para qué hay que bajar esto? No. hay que encender eso ¿cómo va? ahora sí vale, han salido sí, pero no puedo subir por un pelo vale a ver, no es difícil solo que allí tengo un fuego a ver, no me preocupa lo más mínimo, la verdad puedo utilizar hasta un fruto ígneo de hecho lo sí lo voy a utilizar iba a hacer una hoguera vale vale, pues ya está oye, pues sencillito a ver, puedes pasar aquí cuando esto baja de mil maneras oh, hello there no me acordaba de esto gran arco de golem vale, lo agradezco de hecho podéis utilizar hasta el cofre bajáis esto pilláis el cofre lo movéis y ponéis el cofre aquí arriba no hace falta ni que tiréis escudos ni leches vale bueno, bastante sencillito la verdad había en en el desierto gerudo estatua de la diosa creo recordar que sí pero supongo que iremos donde prunia ospura vale, pues un santuario aún así 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con 10 corazones creo que todavía no voy bien ¿qué es esto? ah, vale entrada al templo del trueno ah, estoy mojado vale, a ver vámonos ¿cómo que superficie? no, no claro ah, bueno no, claro es aquí no, atalaya de la meseta zoar atalaya de fuerte vigía fuerte vigía sí, es aquí jo, es que como no se ve el mapa no sé dónde ir sí, sí, es aquí donde la señorita prunia no sé yo si con un corazón más resisto el besito de la reina Gipto pero vamos si lo resisto es que me va a dejar a un corazón y no llevo buen equipamiento eh, misión no me interesa darme la misión y ya está es verdad es verdad podríamos ir a investigar investigadora del subsuelo sí deja que te hable sobre el dibujo del en el subsuelo ¿cómo? se trata del que hay un fragmento de piedra muestra una figura bípeda que alza el brazo sobre la cabeza por eso quiero descender allí vale, que vayamos al subsuelo vale mira cámara de fotos estos son los que me dan la cámara muy bien maravilloso pues ya se ha ido el viajales pues esta misión me interesa gracias ah, pues era misión principal cállate lorito yo creyendo que era una secundaria de mierda por eso me la he saltado todo un fragmento de piedra hallado en el subsuelo contiene un dibujo humanoide que ha llamado la atención de Yosa Rodbert te ha sugerido hacer una foto de algo que se parezca a dicho dibujo con la cámara de la tableta una función que te permite guardar imágenes de tu entorno para ello debo reunirte con Robert en el abismo que hay al sur de fuerte vigía podríamos ir a investigar un poquito el subsuelo también lo que no sé si hay santuarios entiendo que sí cretino mío y yo que no sabía dónde estaba claro un fuerte vigía sí, sí, sí más armas dos semillas toma 18 ostras como mola un chacachacacha gracias más armas sí, sí, sí sí, sí más armas ¿cuántas? tres dale caña un chacachacacha ostras como mola la cancioncilla bien, bien, bien voy a mejorar un poquito la de escudos y la de arcos también estaría bien una semilla el de arco ni lo mejoré es igual está rotísimo como soy súper fan de este de este color un chacachacacha más escudos venga, dos no pienso saltar eso hasta que digan los tres un chacachacacha lo siento sí, sí más arco ahora dos semillas tengo todo he gastado dos semillas en escudos y en arcos es un placer auditivo como me gusta me lo voy a poner y todo en el móvil cuando me manden un mensaje que empiece un chacachacacha estaría guapo o de llamada seguro que alguien lo tiene ya puesto más armas cuántos cinco venga otra de armas y otra de arcos buenísimo no, pues buen huequito tres armas tres armas por el morro y una de arcos tres clavados perfecto el último un chacachacha se acabó el concierto hasta dentro de mucho hasta que reúna más semillas colo ah, pues tres hititos para arcos tres hititos para armas y dos de escudos diría yo la madre que os parió ¿por qué tenéis aquí la túnica horny? es que debería tener para el desierto ya la túnica horny 100% y la de los gerudo diría que tengo que mirar mejor tiene que estar no puede ser que me esté pelando en el desierto ¿puedo quemar el heno? no menos mal que son buena gente no como yo que se me ocurren ideas malísimas a ver y mi diosa pobrecilla no le tapes la cara a Link por dios en el plano dame corazones y deberíamos empezar a ir al bosque colo a ver si pillamos la espada maestra bueno, a ver si nos dan pista a ver si está allí vale, adiós a lo podrido 10 corazoncitos perfecto aún así creo que me va a partir la cara ¿dónde está la cocina? aquí con tu permiso con tu permiso me hago un guiso a ver un chaca 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 aumenta la velocidad esto no sé muy bien qué hace 5 corazoncitos a ver ya voy teniendo 10 potencia en la resistencia pero me da más defensa o cómo va ah no vale me da energía tengo carne pollo tengo muslitos pero bueno vale hierbas me queda una vale es carne carne 3 y 2 setillas mismamente vale cuánta comida tengo mucha fruta pochada pero en el fondo lo que me zampo es esto 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 el problema es que la reina como me dé un besito que me reviente esto es para resistencia a ver me viene bien y un par de setillas ¿por qué no? madre mía círculo y pico me viene bien para cuando quiera escalar cocínalo para sacar ganar velocidad al nadar eso es un zurullo esto cocinado es asqueroso ¿no? sandía cocinada ah pues no fruta pochada gélidas a ver para el desierto ah sí que se puede no sé qué he hecho o sea si hago así no ¿cómo lo he hecho? ¿cómo lo he hecho esto? no no sé cómo lo he hecho pero funciona mira cocinar ajá manzana asada o sea que aquí elijo lo que quiera estos son cinco corazones ¿hay algo más? no ah pero es con el ingrediente que yo quiera entiendo a ver no hay receta mira esto cocinar acabo de descubrir el santo grial de esto o sea que vas mirando a ver esto está feo ostras esto era bueno la trufa con carne creo que era buenísima creo que esto era la repanocha creo que me daba corazones amarillos ¿no? al máximo más uno vale yo creo que ya con esto tiro más o menos por aquí tenéis armas chulas esta hoja me la llevo a ver el boomerang es un poco guapería pero bueno por dos bueno un arma de 22 me sigue faltando aquí caña necesitaría un par de armas más pues no sé qué hacer es que en el subsuelo no creo que haya templos debería hacer templos voy a intentarlo otra vez la reina equipo si no no sé qué hacer tal vez fuera de lo que es la grabación del vídeo empezarme a hacer santuarios por mi cuenta para tener un poquillo más de vida y no sé si os pondría un resumen no sé a ver si con un corazón más se nota me extraña horrores pero bueno venga ya estoy aquí voy a equiparme hasta guapete como quien dice a ver esta camiseta es la caña la verdad para escalar bueno esto me da me llega ataque más es así sí es así hola link y que os habéis quedado os habéis quedado mirándoos de manera muy incómoda no me gusta el de zoom no me gusta que tenga zoom a ver si se nota el corazón ¿me vas a dar ya? sí ese disparo no me ha gustado se te ha pasado el poder Ryu no me ha gustado eso de que corte el el rayito y me dé voy a quitarme estas tonterías y había otro que era de nada este a ver Ryu poder mi niño quizá nos funcione la misma estrategia que usamos con los Gipto ahora pues ten cuidado tú ven Ryu Ryu vamos 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 que arma tengo equipada a ver de momento esta que es de 37 venga 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 deja de atacar venga Pikachu vale empieza esta fase la tenemos ya más que chupada esta es la difícil que no me pegue el abrazo bueno la más fácil tiene lo suyo venga sin perder el tiempo bueno y si acierto mejor ¿verdad? vale Ryu dejadme en paz por favor uno menos me tengo que curar que como es que no puedo estar no puedo estar bajo ataque con frío no puedo estar bajo vale vale poder Ryu ay le tengo encima eh arma 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 perdón que no hable mucho estoy súper concentrado nada la luz los mata poder Ryu Ryu tarde tía oh cuidado hiperrayo hay que ir a la luz eh perfecto perfecto uno menos cuidado que ahora me puede abrazar porque antes me abrazó cuando destruí el tercero quieto ahí que me das más miedo que un nublado ¿vienes? no poder Ryu 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 da un poco de asco como han metido lo de los poderes que tengas que ir con ellos a hablar me da un poco de postura a veces vale ya está gracias por el besito vale queda la reina me va a dar besito si no venir a la luz ¿dónde está? vale hiperrayo ese está muerto queda uno vale cuidado con el besito cuidado con el besito venga Ryu llegas 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 vamos vamos venga ya llegas perfecto queda un Gipto allí ¿qué vas a hacer? tres tornados vete aquí Gipto no me gusta no ver vamos Gipto no seas tímido ahí a la luz perfecto te doy un azotito vamos vamos Ryu lo para me voy a curar es que no me fío perfecto poder tengo que dar tengo que darle dos seguidos porque se ha recuperado no cae abatida al suelo y me voy a poner el arma este vale vale Ryu ya tienes poder pero no salgas disparada por dios vete conmigo vamos vas a salir disparada otra vez no ha aguantado ahí si hago esto mejor ¿no? venga para 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 no tengo energía que ostia me va a dar vale no me tengo que gastar toda la energía aunque he resistido no entiendo por qué habiendo ganado un corazón ahora me pica menos tanto se nota haberme cambiado el pantalón porque es la única diferencia notable que he hecho ven mi niña te queda otro ataque y caes si que lo vamos a conseguir a no ser que me hago un one shot ahora de estos extraños venga Ryu poder vente 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 vamos 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 lo hemos conseguido otro corazón se agradece tengo que hacer santuarios me voy a poner como loco hacer santuarios la lucecita la lucecita de verdad el colgantito ese no me acordaba uy digo a ver cuando empezamos ya la fila de abajo todavía queda a ver a ver la antepasada de Ryu mi descendiente Ryu por cuyas venas fluye mi misma sangre reconozco esa voz ¿eras tú quien hablaba todo este tiempo? en efecto soy tu antepasada lejana una guerrera a Gerudo que prestó servicio al primer rey de Hyrule una sabia capaz de controlar el trueno tus ataques fulminantes son excelentes como cabe esperar de mi descendiente eres motivo de orgullo para la tribu Gerudo fue el rey demonio quien envió a ese monstruo para que causase la tormenta de Ana había recibido instrucciones muy precisas quería impedir que te hicieras con esa gema la piedra secreta ¿y eso por qué? no te preocupes pronto averiguarás que hay detrás de todo esto voy a contarte que ocurrió en el pasado me refiero a la guerra del destierro que se lloró el destino de nuestra tribu estos hechos ocurrieron hace mucho mucho tiempo poco después de que se fundase el reino de Hyrule un buen día apareció una presencia maligna que atacaba indiscriminadamente y ansiaba destruir el reino se trataba del rey demonio era el patriarca de la tribu Gerudo un hombre tan obsesionado con el poder que acabó convirtiéndose en un monstruo por suerte el primer rey de Hyrule Rauru decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros Rauru nos entregó las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores como sabia del trueno participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando con orgullo mi piedra secreta sin embargo el enemigo era muy poderoso soportó incluso mis ataques fulminantes su voluntad era férrea el rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencerlo fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto esa fue la guerra del destierro si eso ya lo sabíamos no mucho después la sabia del tiempo una de los seis sabios vino a confiarme una misión para las Gerudo el rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre cuando eso ocurra Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo júrame que le prestarás el poder que posees el poder de las Gerudo para controlar los rayos en ese momento supe exactamente lo que me correspondía hacer nuestro deseo es vencer al rey demonio al fin y al cabo nuestra tribu es culpable de su presencia en este mundo aquí mismo te prometo que cuando el rey demonio resurja la sabia del trueno también despertará y junto con el resto del afligo luchará al lado de Link es muy parecido a la cinemática de los Orni ahora ya conoces la historia sobre el conflicto y el destino de nuestra tribu gracias a tu liderazgo en la ciudadela Gerudo está a salvo pero el rey demonio pronto regresará Riju mi descendiente te ruego que aceptes la piedra y que mantengas la promesa que hice a la sabia del tiempo cuando llegue el momento debes ayudar a Link y luchar con él pues ala también tenemos el poder de Riju entonces en espíritu de modo que ese es mi destino luchar a tu lado tanto que compaginar matriarca guerrera y ahora sabia también suena divertido no pienso consentir que el rey demonio se salga con la suya no tengo dudas abrazaré mi destino menudo currículum que tiene la verdad en pendiente que chulo contempla lo que puedo hacer ahora con soy la sabia del trueno Link dame la mano yo Riju sabia del trueno me comprometo a luchar a tu lado aquí tienes la prueba de mi promesa el brazo multiusos eh con ese anillo dispondrás de mi poder siempre que lo necesites al fin podré saldar mi deuda contigo bien volvemos a la ciudadela deberíamos además que quiero mirar a ver los ropajes Gerudo en el bazar seger porque en otro sitio no se me ocurre bueno la tienda secreta si es que existe uff pues que raro por unos pantalones por dos de defensa anda que se nota el buen sotano entiendo que es eso y la verga en un corazoncito fin de la tormenta eh ooooh a ooooh a a ¿óh ooooh a a a a a a oye muy guapa la quest de los gerudo aunque a pesar de que me metan tanto daño ha estado muy guapa ahora tal vez me venden la ropa link te agradezco enormemente que me hayas ayudado a salvar a las gerudo nuestros últimos informes confirman que los gipdos no han vuelto a atacar desde que la tormenta de arena ha amainado tardaremos un tiempo en reconstruirlo todo pero gracias a ti al menos podremos vivir de nuevo en la superficie en nombre de las gerudo permíteme expresarte nuestro más profundo agradecimiento nombre no no hace falta la ciudadela está a salvo pero todavía no hemos averiguado nada sobre esa persona idéntica a la persona a la princesa celda lo siento a dine en realidad sí que hemos descubierto algo más cuando cogí la piedra secreta y vi a mi antepasada habló sobre alguien a quien llamó la sabia del tiempo dicha persona era idéntica a celda podría ser ella realmente se hallará en el pasado lejano en la misma era en que vivió mi antepasada no también hemos visto a alguien con el mismo aspecto en el presente se esfumó sin decir palabra pero no me cabe duda de que era celda debemos seguir investigando si queremos averiguar qué hay detrás de todo esto link a pesar de que la tormenta de arena y los gibdos ya no suponen una amenaza no puedo abandonar la ciudadela debo quedarme hasta que todo se calme por completo y la vida haya vuelto a la normalidad con todo me encargaré personalmente de que rastremos la región en busca de pistas sobre celda mi poder de sabia te acompañará vayas donde vayas cuentas con toda mi fuerza gracias pacto con riyu sabia del trueno prueba que testigo en el pacto con riyu la sabia del trueno te permite invocar un avatar de riyu link espero que tus viajes te traigan de nuevo a la ciudadela siempre serás bienvenido entre las gerudo gracias a la completada que guapo con el templo allí de fondo no está guapo voy a cotillar la ciudad dónde está el geoglifo que haces aquí link no pensaba encontrarte por aquí había venido a investigar el geoglifo que hay en esta zona pero esa horrenda tormenta de arena arruinó mis planes ahora que al fin amainado tengo pensado en reanudar mi viaje para seguir investigando los geoglifos oye link ya has visto el geoglifo que se encuentra en la zona sur de hebra en el mapa del templo olvidado figura un geoglifo con forma de fortaleza vale ah pero no me dices nada pues nada peor para ti vale aquí hay un poquito de todo uff carnaza ah pero está ya asada esto de los masajes me da un mal rollo fruta ropa 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 ¿cómo? la duna sinuosa estamos en el bazar seken whatsapp ¿y dónde estaba el el este secreto? no quiero si yo con frutas pochadas soy feliz o con un filetillo con setillas ¿sabéis lo que digo no? la la tienda esa oculta ah pero vosotros si que habéis vuelto ostras pero han traído el triple de diamantes bueno de de accesorios interesante ese es el bar de copillas a ver en breath of the wild es que me suena que estaba por aquella zona ¿no? la tienda esa secreta era esta oye peri parece que los monstruos se han alargado ya puedes apartar el cajón que bloquea la puerta hay mi espalda lo que me ha faltado pues yo sola no puedo apartar este cajón si nadie puede entrar nos quedaremos sin clientela la puerta es desde el interior para que se coloque esa vale la puerta está bloqueada hablan de un secreto lo sé que ahí abajo está el secreto os robo con vuestro permiso misión secundaria no, no quiero compraros nada rumbo a las ruinas perfecto os robo también el mandoble a ver se me ocurre a ver más o menos aquí voy a poner una espadita para meterme por el subsuelo y subir con con infiltración aunque no lo tengo yo claro esto lo han llenado ya de agua no 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 es más hacia atrás pero por aquí me voy a ver si pudiera llegar donde he puesto más o menos la espadita mira 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 más o menos un pelín más adelante con esto puedo trepar esto o es una no 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 es suficiente bueno pero no estoy del todo mal no pero no subas casi me reviento no me deja así vale ajá esto se rompe pero bueno me quedo sin bombas y no me hace gracia vale es por ahí seguro pero ostras me estoy quedando sin bombas ¡Ay, ay, 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 ay! Estaba claro Ostras, me ha reventado un bombazo toda la vida, ¿eh? Porque hay un mandoble aquí A ver, desde aquí podría intentar subir ya Sí, de hecho creo que ya no hay más espacio A ver si es worth O me dejan en el bar No, perfecto He terminado de hacer inventario, la caja también está lista ¿Eh? ¿Qué hace un Sioca aquí? La puerta está bloqueada ¿Cómo te las has ingeniado para entrar? Ah, disculpa, la regla de oro de este establecimiento Es respetar la privacidad de nuestra clientela No nos importa de qué artimañas Te haya servido para entrar El caso es que eres bienvenido Te encuentras en el club secreto Gerudo El único sitio de la ciudadela donde puedes comprar ropa de Sioca Comprenderás ahora por qué nuestro establecimiento Está en secreto, ¿no? Aquí no nos importa quién seas ni qué estilo de vida tengas Todo el mundo es bienvenido Agradezco que te hayas pasado a visitarnos Vale, no, quiero desbloquear la puerta Me acabo de buguear ¿Puedo reventarla mejor? A ver, armas me dejan usar ¡Hala! Desbloqueadísimo, papa Esto es lo que yo quería La greba del desierto La hombrera del desierto Tenía que haber venido antes Botas de nieve Rapidez en la nieve En la nieve y en la arena Uf, esas son buenas, ¿eh? Vale, sí que me interesan aquí cositas ¿Qué le puedo vender? Algo había pillado muchísimo que dije Esto lo vendo ¿Qué será? ¿Qué puedo vender? Todo esto es que es para armas De estos tengo muchos Vale, unas poquitas rupias Gano Ah, esto Lo de los giftos Joder, tengo 50 No valen tanto Vale, ¿cuánto valía El peto, aunque sea? 1300 Ostras, qué burrada, ¿no? Qué burrada, papá Muy bruto Voy a pillar Aunque sea Las botas Y se acabó Me da que sí Y si vendo algún rubí O algo Es que esto luego A ver, opa Los tengo para aburrir 15 por lo menos Vale A ver, tengo ya para las botas Vale, por lo menos Las botitas Hombre, es que ya Más o menos podemos ir Resisto ya el calor Ahora bien Me interesa algo Para resistir el frío Necesito pillar La túnica Orni Que he visto en Ciudad Refugio Y lo vamos a dejar Yo aquí, chicos En el próximo vídeo Vamos a hacer La misión del subsuelo Vamos a entrar un poquito Al abismo Investigar Y vamos a buscar Santuarios Mientras Vamos de camino A la zona A la zona de los Gorón Para ir a la aposta A ver si pillamos A los músicos Para el Granada Y reforjamos también Las armaduras Y nos ponemos un poquito Fuertes Que vamos un poquito Flojitos Muchísimas gracias A todos por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Un saludo Un saludo Gracias.